señoras y señores estamos con el hombre que es sobreviviente si sobreviviente a muchas cosas sobreviviente al titanix el hombre que fue a la luna el hombre que murió y resucitó y así me estaban diciendo de seguro sólo me habían echado cuatro pies ay no yo digo que cuando usted murió de niño que fue la luz que fue el cielo y no me habían enterrado porque dios me mandó de vuelta dios no lo quiso seguro haber dicho usted va a ir a tomarse de seguro porque esto chile naranja y esta es una especie con sal chile no como esta muñeco todo bien yo estaba enfermo hace un día que yo pensaba que me iba a ir de aquí esperna goma vamos a ver cuéntame cómo le pegan las gomas a chilindrino que siente a cualquiera de los que saben de goma y por eso le pregunto a usted porque usted le indica a mí me miro un amigo con una gran goma hasta me han regalado para el pacho porque le da tristeza pues que me vaya a morir yo y cómo le pega a ti esto no es un malestar que usted siente que se va a morir porque que va para abajo yo cierro los ojos y una vez lo vi a usted por allá pero que andaba vomitando se acuerda y una caminadera usted caminaba para allá caminaba para acá oiga bien yo cuando ando así y cuando hay agua en la casa en la piel yo saco un pal de afuera y de ahí saco otro y me estoy echando y echando y echando y echando ayer ayer que la estaba tomando tomando también pero es agua helada así por dentro y echándome encima o sea que usted es gente de un juego que lo está quemando tío como juego no le dan ganas a usted le levantaron una cosa del suelo ni una hoja ya te pones ayer 100 pesos y usted sabe que bueno tal vez por los 100 pesos me los lanzo pero por una hoja es un malestar como una fiebre como una calentura eso es perro porque yo ya que me acuerdo solo cuando me morí que él tenía 8 años fue que me pegó ese paludismo esa fiebre y esa calentura y ahí una bolpilla parece que me pegó otra después pero pero ya ahí yo después empecé a beber yo adiós, adiós cosas así y a mí lo que me puede matar es una goma Tito, ok cuando usted le pega una goma llega un punto donde usted no pasa en el guaro no, ni el guaro o sea, cuando ya que yo no quiero ver pero ni una pacha botada muñeco cuando no cuando no pasa el guaro es porque está bien pegada la goma todavía eso es porque hay veces que hay veces que usted le pega goma pero vienes echas un trago y se lo quitaba un hielo yo en vez aunque sea huevo pero es que el guaro lo vuelve así me dice cariño porque un amigo mío el vecino me dice es que usted me dice tiene que aguantar y me dé azúcar de boca con azúcar o el biche que va a arrojar y me voy para atrás no ahora lo hago aquí solo lo voy a decir y le va a hacer es que solo me eché el treguinillo a la boca y me eché el azúcar también pero nada esa puta más bien mi hijo es bonita mira que rojo que huele como y ahorita es rojo ya voy a decir que es sangre porque como me comió la jandí vos miras rojo pero me voy a acordar y ayer una puta vía comió la jandí vale más que solo fueron esas dos arcadas que chile ¿qué? Tito Tito y no pensaste ¿qué? ¿quién me habla ahí? nadie no pensaste vos en dejar o sea cuando te pegó a goma no dijiste vos no vuelvo a beber no sé que yo antes así era cuando me pegabas a goma así yo dejaba beber hace unos tres meses que hice yo ahora ahora mira ayer manejé bien triste no me eché ni un trago fui a alzar la pachita y después me fui a bañar dije me echar un baño porque orinaba hasta amarillo de sucio que andaba pues hasta me picaba el cuerpo y como me iba a bañar sin agua en la casa pero ni una gota ni para beber compa tal vez estos culeros y hablaban de este hombre que está allí mire hablaban de que como va a venir el agua y tal vez cuando le estaba solo era un día y si se tardaba lo más eran dos días pero en la casa compa tiene una semana que no hay agua ni pija compa no hay más de una semana más tiene compa eso lo decían que decían en la casa cuando hablaban de este hombre como es amigo mío yo me envergaba porque si en la casa hablan de usted yo me envergo es que el que es amigo si hablan de chico murido me envergo si hablan de nadie me envergo y si hablan de mí no pues ya yo no le dije que me envergo les digo yo dicen y como y aquel solo pasa un de albertina aquel es un tenero borracho es borracho solo allá pasa Tito yo me acuerdo que le volaba pija Tito entonces te pegó fuerte la goma no yo casi no oye aquí no pasaba nada no pasaba nada ni el café no nada compa le digo si paso yo cuando estoy de goma es un pedazo de sandía yo no sé qué puta será será porque es fresca voy a ver pero eso no lo arrojo o sea que yo ya se me había quitado la vasca cuando pero andaba así todo todo como que andaba pija y sin beber entonces yo acá me dice pero mario ahí está ahorita me dijo pero como usted solo encerrado si que cuando yo estoy aquí en la caja ahí lo miré afuera ahorita me ayer y ayer en mediodía como los almorillos y entonces casi se muere chilindrino familia le pegó una goma de miedo me dijo así va pero no no quiero andar ahí me acosté en una máquina no me podía acostar en la marca oiga bien que yo pijito tigre pero más tigre que el que dice usted porque tigre se entera si el tigre se entera que a usted cae y lo mata a goma no compara que usted es culero ahí si miro venir un con un machete o un niño lo verga un niño lo verga una mujer me agarra pija porque no hago nada yo le pongo la cabeza que me verga un niño lo puede verga yo para que pues así decía el compo mar ni quiera adiós yo así como estoy ya puedo venir mirar a un cabrón que viene a decirme de mí hay algunos que toman alcacés o salandro bueno el pobre el viejo mío y todavía dejé uno en una mesa una que una alcacés me compró dos me dejó una me debí porque ya se me había pasado la onda pero en la noche y ahora a noche cuando usted me dijo y chico fue a medianoche como a la una de la mañana yo creo que yo estaba despierto así que yo no duermo yo no estoy así con eso solo descansando nomás descansando y me soplo con un cartón ya de la una en delante y ya no me pega calor porque ya está fresco pero y oí una latición de estos perros como tres horas usted no pensó y no dijo usted no vuelvo a ver el guaro maldito no dijo nunca he dicho es que yo no maldice el guaro es que yo dije le digo que dije yo digo yo no le voy a calinar yo voy a tener que dejar unos días sin beber pero unos días le digo yo porque no puedo decir que no vuelvo a ver no pero es que yo demasiado pero es que no me andar así entonces cuánto no pero ahora fui acá donde cuántos días anduvo con ajagoma yo dos días dos días no pasaba nada nada y teniendo el guaro ahí pero ni el mismo guaro lo pasaba ni la comida no es que tiene que parar usted tiene que descansar por lo menos dos o tres meses no le digo que ahí había pusieron comida ayer que vas a comer así me dijo mi ama está grave vamos sí le digo no le digo ni me diga le digo que coma y como voy a comer y ya pues la comida que puta sea cuando uno anda así bueno y ahora ahora desayuné me comí cuatro tortillitas porque yo cuando estoy bueno me como me como hasta doce doce tortillas y harina de harina o de maseca como que sea bueno estoy bueno y comiéndome en la mañana solo me comí dos y después mi ama ya a las ocho cuando fui a Barrera acá porque ya agarre yo andaba más o menos si te agarre si no me lo voy a comer yo entonces fui a a Barrera a Chico entonces ajá y no pues le miento ahora no ayer y ahora no fui a Barrera hasta ahorita había Barrera a Barrera allá al frente en que sea allá anduve ahorita hace poquito venía llegando entonces el ruido me dijeron ¿qué es que te hayas perdido? no no ¿dienes que allá andabas con un negro? no 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 me acuerdo yo no he visto ningún negro no como no me dijeron me dijeron ahí me enseñaron ahí vos estabas con el negro a la parra y había como cuatro más así ahí en el bajo ajá pero fue el lunes nada le digo no me acuerdo ni pija y de ahí ya se me iba aclarando la mente y como el lunes yo me jugué por eso me amaneció esa gran goma porque yo andaba licor bastante y bebí demasiado y entonces ya me voy acordando del negro ese que dije este este que yo creo que es verdad yo creo que es verdad le dije yo pero usted que este es y esta hoja andaba llena con guayabas Tito ¿cuál es el consejo para los hombres que les peguen una buena goma? ¿cuál es el consejo? ¿qué les recomienda Chirindelo? yo que les voy a recomendar que sigan bebiendo no me dirá yo como soy hay quienes que les peguen una goma de esas compactas y no vuelve a beber ni verga ¿qué dijo Zacatón el finado? que mierda te vamos y como era vos que mierda te dije de la puta y que nadie o las pijas quieren pasar no jodas me dije a mi hijo una goma me pegó y no volví a beber bebí 48 años 48 años que bebió y de ahí dejó pero yo creo que es la misma goma que lo mató ¿qué va a hacer Tito? 1, 2, 3 1, 2, 3 con esto un poquito 1, 2, 3 miren aquí está el hombre que cae en los palmas que cae en los palmas y sigue bebiendo el chancho este si es chancho se quiere morir y ya no mirar a la manclora dale pues 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ahora sí ahí está para el mero chilindrino compa